bueno vamos a hablar de carla pero de la buena de carla toscano y de todo lo que ha pasado que evidentemente ya sabréis todo lo que ha pasado con carla toscano que ha dado una lección a toda la extrema tibieza de extremo centro que ahora hablaremos de la extrema tibieza de extremo centro del centro centrado que tela como me tiene pero vamos a ver primero para que no lo conozca la polémica que imagino que la conoceréis todo pero bueno hay que poner en contexto todo esto carla toscano ha hecho unas declaraciones sobre irene montero que han provocado la ira de toda la izquierda y el pp o sea de toda la izquierda vale vamos a escuchar a carla toscano y ahora y después vamos a escuchar a víctor sánchez del real dar un repaso a la tibieza porque para eso es este vídeo este vídeo no vamos a comentar no vamos a comentar toda la polémica de carla toscano que ya la conocéis vamos a hablar de la tibieza que es lo importante vale pero primero vamos a ver el vídeo para ponernos el contexto de cemento armado para insultar hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a paulo iglesias esto que ha provocado la ira de toda la izquierda es una verdad es una verdad vale de otra forma mira este tuit me encanta porque dice cara toscano dijo que su único mérito es estudiar en profundidad a paulo iglesias iglesias es autor de obras y artículos académicos además de profesor universitario normal que le haya estudiado porque nadie porque nadie interpretó que se refería a eso porque todos pensaban lo mismo pero es que además fue alumna suya sabes que podría tener toda la lógica que cada toscano se refiriera a que estudió a pablo iglesias en profundidad sin embargo todo el mundo estaba pensando en eso porque es lo obvio no que irene montero está ahí por estudiar en profundidad a pablo iglesias es que es muy fácil responder a la pregunta irene montero sería ministra si no hubiera sido la querida de pablo iglesias si o no 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 eso lo sabe ella y lo sabe todo el mundo irene montero está ahí por ser la mujer de es la única el único mérito que ha hecho igual que antes en su puesto antes de ser ministra en su puesto estaba la anterior novia de pablo iglesias que era tania sánchez os acordáis cuando tania sánchez ocupaba el escaño de irene montero y cuando rompió con tania sánchez mandó a tania sánchez detrás de una columna y colocó en su escaño a irene montero o es que eso nadie se acuerda que claro es que cuando cuando se recuerda a podemos y a pablo iglesias que todas las mujeres que se ha pasado por la piedra han llegado a puesto de responsabilidad en podemos o en el gobierno le molesta pero es que es la puta realidad aparte de que pablo iglesias se ha hartado de decir que la mujer anna botella estaba ahí porque era mujer de cosa que era mentira anna botella era funcionaria de profesión desde el año 78 y concejal del ayuntamiento de madrid desde el año 2002 vale no estaba ahí por ser la mujer de fue alcaldesa porque iba en el número 2 y callardón dimitió para ser ministro esa fue la razón por la que anna botella fue alcaldesa una mujer mucho más válida y preparada por supuesto que hay que ir en montero eso va a empezar pero ahora vamos a empezar a hablar de los tibios porque hemos visto como el pp el partido popular ha puesto un tuit infame bueno el partido purano le ha puesto cuca gamarra cucaracha gamarra vamos a vamos a ver el tuit que ha puesto porque tela 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 yo estoy yo estoy del partido popular te lo juro yo voy yo voy ya a machete contra ellos es que es que no puedo no puedo no puedo no puedo con ella no puedo ni con ella ni con el pp ni con nadie de esta de esta gentuza de verdad mira este es el tuit de cuca gamarra la ministra montero debe asumir responsabilidades política no este no es si en la ministra montero debe asumir responsabilidades políticas por una ley que tiene unos efectos nefastos de los que advertimos pero nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal ni en la suya ni en la de nadie el respeto es imprescindible en política vamos a ver payasa que eres una payasa como toda la puta gentuza del partido popular que eso es unos mierdas todos vamos a ver vosotros para empezar sois unos desgraciados vale eso es un desgraciado es unos compañeros de mierda porque quiero recordarte cuca gamarra que cuando rita barberá cuando él y cuando se produjo el linchamiento de rita barberá vosotros no sólo no la defendisteis sino que encima participasteis en el linchamiento de rita barberá que era una mujer inocente inocente vale y os echasteis encima de ella y ahora salís a defender a una tía que os odia que os detesta o sea en serio mira yo que de verdad pues mira vamos a ver ahora un discurso de víctor sánchez del real sobre la tibieza que es sobre esta gente sobre el partido popular vale vamos a verlo no vamos a ver entero pero vamos a ver un poquito porque claro en las últimas dos intervenciones ha producido hablemos de presupuestos fascistas fascistas herederos del régimen indignos banda de fascistas por cierto son citas literales de intervenciones en estos dos días abusadores promotores de la violencia contra las mujeres eso dicho a mujeres xenófobos impresentables machistas otra vez machistas también a mujeres las mujeres de box son machistas la bomba por lo menos tienen experiencia que animan a las violaciones de mujeres que le hacemos a nuestras mujeres no sé qué eso es de ayer por la tarde y que provocamos la violencia política miren eso se ha dicho desde la tribuna y desde estos dos vacíos no escaños sitios de miembros de la mesa los señores sánchez serna y el señor pisarelo en presencia de todos ustedes y de estos tibios mira nosotros estemos blanditos y ahora y ahora viene el discurso contra los tibios tibios déjenme que les hable un momento de los tibios porque ayer parte de esta bancada que está a mi derecha pero cada día más está a su izquierda escucharon perfectamente como gritaban dos miembros de la mesa que por cierto son de podemos gracias a ustedes lo escucharon perfectamente lo escuchó perfectamente doña cuca pero hay hay de los tibios conocemos vuestras obras ni frío ni caliente ojalá fueran fríos ojalá y fueran calientes pero es que ni frío ni caliente si provocáis como en la cita el vómito de mi boca eso es lo que provocáis los tibios y cada día más porque aquí estamos hablando del apocalipsis comunista que es que vienen hasta con el símbolo comunista lleno de sangre lleno de sangre no oye entre otras cosas de comunistas porque la mayor afición que tienen los comunistas es matar a otros comunistas pero saben lo siguiente a por lo que van a por los tibios que con el excel no se hace frente al comunismo esto es de la canción de centro centrado yo pongo el excel y tú la ideología vamos a ver qué cojones os pasa a los tibios qué coño os pasa a los tibios o sea pero no os dais cuenta que esta gente os quiere destruir que esta gente os quiere mandar a una checa o sea no os dais cuenta los tibios es que yo no sé qué pretendéis es que lo tibio, la peperada como yo llamo qué pretendéis el beneplácito de la izquierda qué pretendéis con la tibieza qué lo hacéis por cobardía qué lo hacéis por complacer a los que os quieren destruir o por qué cojones lo hacéis o sea vosotros no os dais cuenta que esta gentuza esta gentuza nos quiere destruir no sólo socialmente nos quiere destruir físicamente si esta gente pudiera nos eliminaba físicamente esta izquierda no es comparable a la izquierda de otro país no es comparable a la izquierda de Italia de Francia del Reino Unido de Alemania aquí tenemos una izquierda vengativa que quiere terminar algo que empezaron en el 1936 por eso digo que nos quieren devolver al 1936 porque quieren acabar lo que empezaron ¿vale? y no van a parar es que hasta que no entendáis que no van a parar es que no vamos a ningún sitio la tibieza, repito es que no se gana con tibieza decime un país que haya cambiado su rumbo su rumbo por completo con moderación y tibieza ¿qué esperáis? ¿que Feijó dé la vuelta a este país? ¿que Feijó dé la vuelta a toda la puta inmundicia y cochambre que tenemos en este país? ¿que esperáis? ¿que Feijó con su moderación lo haga? es que de verdad yo no sé en qué país vivir yo creo que yo creo que vivimos en países distintos yo creo que vivimos en países distintos en Irlanda en Irlanda ¿en Irlanda tienen la izquierda terrorista que tenemos nosotros? que claro estamos hablando de contextos distintos tú cuando tienes una izquierda violenta como la que tenemos ahora que se dedica a tirar piedras a la gente en los mítines tú no puedes combatir eso con moderación tú no puedes combatir eso con moderación otra cosa es que tuviéramos una izquierda normal entonces digo vale, sí aquí somos todos moderados pero en el momento que tenemos una izquierda que tú no puedes hacer un mítin donde tú quieras porque ellos mandan en la calle y ellos mandan y dicen ¿dónde puedes hacer un mítin? porque si no aparecen sus sordas para tirarte piedras y para abrirte la cabeza en ese momento tú no puedes ser moderado tú tienes que ser como ellos si a ti te quieren destruir tú vas a destruirles y eso la izquierda lo tiene que entender o sea, eso la derecha lo tiene que entender y eso Vox lo ha entendido perfectamente o lo está entendiendo porque la izquierda no estaba acostumbrada a una derecha contestataria estaba acostumbrada a la peperada al cucagamarrismo al fejoyismo al casadismo estaban acostumbradas estaban acostumbrados a decir fascista a tirarle piedras y a que la derecha pusiera la otra mejilla a eso llevan acostumbrados años y se han encontrado ahora con una derecha que no solo no ponen otra mejilla sino que le responden con otra piedra ¿vale? y parecerá tosco parecerá muy bruto pero es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer porque si tú pones la otra mejilla te rompen la mejilla si tú pones el brazo te rompen el brazo si pones el otro brazo te rompen el otro brazo si pones una pierna te rompen la pierna y si pones la otra te rompen la otra pierna ¿cuál es la solución? hacerlo tú antes hacerlo tú antes de que te lo hagan a ti esa es la solución por muy duro que suene pero con esta izquierda no cabe otra no cabe otra jamás va a ganar un informe letrado a los comunistas cuando están decididos a hacer comunismo que es el asesino masivo de personas que empieza por el asesinato social de aquellos que no son comunistas o socialistas y por decir esto nos llaman fascistas miren ustedes no podemos ser fascistas porque la condición previa para ser fascista como demostró Benito Mussolini es ser socialista y no hay ningún sospechoso de socialismo en la bancada de Vox ni uno bueno aquí para hacer uno de la verdad Mussolini era socialista antes de ser fascista vale era socialista era socialista marxista además pero era antes de ser fascista bueno hay alguno que en la facultad creo que intentando ligar hasta se acercó al único socialista que hacía oposición al régimen porque señores socialistas saben a los siguientes a por los que van los comunistas no me hagas callar señoría me está haciendo callar señoría callo o espero los siguientes señores socialistas a por los que van los comunistas es a por los socialistas y aunque me quiera usted hacer callar señor socialista van a ir a por ustedes a por los siguientes los tibios los tibios beta hombre llamar a los socialistas tibios beta yo no los veo nada tibios la verdad pero y también ser socialista era una condición necesaria para ser nazi otra cosa de las que no llaman y jamás lo borran de aquí porque todo lo que he dicho antes no se ha borrado jamás en las últimas 48 horas no se ha borrado se ha borrado en la última media hora con el hay la bronquita es que es eso mira tenemos a un partido a varios que se definen como comunistas que van con el logo comunista y les molesta que les digan comunistas y sin embargo tenemos a Vox que jamás se han definido fascistas repelen el fascismo y niegan ser fascistas pero aún así les llaman fascistas es una cosa espectacular del colegio de monjas miren las inversiones reales que están en este anexo son un desastre 17.000 millones de euros para que el autobús de 24 plantas pues ese es el discurso de de Víctor Sánchez del Real contra los tibios os enteráis ya os enteráis ya que con la tibieza no vamos a ningún sitio que hay que bajar al barro con ellos esto no ha sido ningún balón de oxígeno porque luego he escuchado a Federico Jiménez Los Santos espérate me voy a poner en grande luego he escuchado a Federico Jiménez Los Santos comprar el discurso de Cuca Gamarra y escucha a Federico Jiménez Los Santos comprar el discurso de Macarena Olona también pero Macarena Olona ya sabemos que ya se le ha ido completamente la pinza ya se ha hecho amiga del Frente Obrero de los estalinistas es una cosa espectacular o sea la metamorfosis de Macarena Olona yo solo lo he visto en una persona que es Liu Sibaya o sea es la única vez que yo he visto una metamorfosis parecida en la historia política de este país bueno y Hugo Pereira también pero al contrario entonces estas teorías de que no es que le has hecho un balón de oxígeno a Irene Montero porque has conseguido unir a toda la izquierda en torno a ella porque has conseguido ha conseguido hacerse la víctima pero vamos a ver es que de verdad David Rock es que no conocéis a la izquierda o sea Irene Montero iba a salir iba a salir ayer del hemiciclo haciéndose la víctima pasara lo que pasara era un día en el que se estaba debatiendo la ley del CSC y en el que se iba a votar la reprobación de Irene Montero esa mujer iba a salir llorando de allí pasara lo que pasara porque era ya el teatro que tenían montado sino de que de que iba a venir esta toda esta ola de sus socios internacionales de Silboric Merin Chong entonces todos esos estaban ya preparados estaban ya avisados de lo que podía pasar porque Irene Montero iba a salir de allí haciéndose la víctima ha pasado esto entonces les ha servido más todavía pero si no hubiera sido esto hubiese otra cosa pero Irene Montero ayer iba a ser el día en que Irene Montero se iba a salir siendo la víctima del día ya está entonces Vox muy de forma muy inteligente ha dicho nos va a montar el teatro igual así que vamos a hacer que se haga la víctima de verdad y que es lo que consiguió Vox que se hable de Irene Montero y de Vox y eso es lo que el centro centrado y lo que la peperada no puede soportar porque han quedado completamente excluidos y lo que ha conseguido Vox también lo que ha conseguido más bien Carlato Scano es retratar a todo el mundo retratar a todos retratar al Partido Popular retratar al PSOE que también estaba en contra de la ICSI y ha acabado apoyándola retratar a todos los que estaban criticando Irene Montero han acabado arropándola y los ha retratado a todos y han quedado Vox han quedado solo ellos en contra los únicos que se han quedado en contra de la ley porque hasta el PP ha salido en defensa de Irene Montero eso es lo que ha pasado ha sido una moción de censura exactamente ha sido una moción de censura en toda regla han quedado retratados todos eso es lo que ha conseguido Carlato Scano y eso es lo que ha conseguido Vox no ningún balón de oxígeno ninguna polla que dice Federica Jumiel en Los Santos o todo el centro centrado una mierda una mierda así que os enteráis ya os enteráis ya que con tibieza no se destruye esta gente porque esta gente nos quiere destruir nosotros que esto no se soluciona con moderación señores que esto no se soluciona con diálogo con unas palabras que esta gente no quiere diálogo que esta gente quiere acabar con nosotros enteraos ya enteraos ya que no cabe ningún tipo de diálogo con ellos que aquí han volado las piedras repito que yo sé perfectamente como son ellos porque yo he visto las piedras volar por encima de mi cabeza yo he visto cabezas abiertas en el meeting de Vallecas del 4M yo sé perfectamente como funciona esta gentuza y por eso sé que no cabe ningún tipo de diálogo con ellos con una gente que te lanza piedras ¿tú crees que cabe diálogo con gente que te lanza piedras? con gente que destruye contenedores y quema las calles e incendia las calles ¿con esa gente crees que se puede hablar? venga hombre la tibieza me la paso por el forro de los huevos punto punto